Por acompañarnos con esta primera rueda de prensa, espero que haya más a lo largo del tiempo que permanezca aquí. Como muchos de ustedes me conocen, saben que yo soy convencido que la manera más directa y correcta de informar lo que pasa en este caso aquí en el pueblo es a través de ustedes, de la prensa, cosa que me queda clara la importancia que tienen ustedes y aquí lo seguimos viendo. Ya algunos de ustedes han venido a visitarme y han tenido alguna que otra entrevista. Y bueno, así es como quiero empezar a agradecerles la presencia y reiterarles y que sepan que estoy abierto, estamos abierto a cualquier pregunta. No hay pregunta que nos puedan hacer junto a la confianza y la necesidad de contestarla lo más objetivo posible. Quiero empezar con el resultado que me acompaña hoy. Primero quiero mencionar al Contrador, a nuestro Contrador, quien es el órgano interno de control, quien depende de la función pública y que es hoy el gerente o director más activo que debe de tener esta institución, porque así el presidente, antes de todo, el observador, lo ha dicho siempre, lo primero que debemos de hacer es ir contra la corrupción. Y al llegar yo a la institución hace una semana, yo me propuse hacer la primera rueda de prensa a la semana y hoy cumplo la semana de estar aquí, porque quería irme involucrando un poquito en las acciones y lo primero que hice fue conocer al Contrador y dejarle saber que tiene las puertas abiertas para que se mueva libremente por toda la institución, pedir las informaciones que él requiera para hacer su trabajo sin limitación alguna. Entonces, yo empiezo con el lema que siempre le ha caracterizado al presidente que es, somos un gobierno que yo represento en los portuarios en Manzanillo, anticorrupción. Ese es el punto número uno, entonces acompaña el Contrador. Aquí en la derecha, como ya lo conocen todos ustedes, Omar Lepe, que es el gerente de operaciones que tiene en el puerto de Manzanillo más de 20 años, con una experiencia muy importante y además ha sido una excelente adora. Y me acompaña Juan Carlos Córdoba, que es el gerente de planeación. ¿Por qué? Les pide que me acompañaran para cualquier tema relacionado con la operación portuaria, con ese tipo de actividades. ¿Quién mejor que él la conteste? Yo acabo, tengo pocos días, me estoy involucrando, ahorita les digo cómo, y para los proyectos que vienen, ya sea en general, será atendida a sus dudas con Juan Carlos, que también es el experto, que ya tiene varios años en Manzanillo, haciendo una excelente labor. Bueno, desde que llegué a la API hace una semana, el día que me dieron la confianza de dirigir el cuerpo a través de la API. Volé ese día para Manzanillo y me puse a trabajar, me ejecuté una reunión con todos los gerentes y subgerentes para decirles que, como acabo de decir, el primer lineamiento es trabajar en pro de la anticorrupción. Y empecé a escuchar algunas propuestas, algunas ideas de ir entendiendo poco a poco cómo está empezando a recibir la API. Me acompañó en esa reunión el doctor Ovidio y ahí se despidió de los gerentes y le dimos un aplauso de despedida por el trabajo que hizo, que hizo cosas interesantes, que seguiremos en esa línea, en algunas, en algunas estamos cambiando, pero en general creo que Ovidio hizo un buen papel, todos sabemos que es el asunto de las garzas y él fue el primer director que empezó a meter los recursos, empezó a cumplir con la laguna, cosa que él le reconoce. Al día siguiente, aquí en esta sala, me junté con todos los trabajadores de la API, igual, hablábamos de la línea número uno, porción de la corrupción. Y bueno, a partir de ahí hemos estado en reuniones con todos, todos los días diez o temprano, visito todas las oficinas, platico con ellos, empezar a ordenar las oficinas que sí eran un desorden, en papeles, en tiradeo y demás, bueno, ahí vamos. Primero limpiar la casa, lo más cercano, y ya nos vamos a ir abriendo, por supuesto, hacia el puerto, hacia la ciudad, hacia otras autoridades, como ya tuve alguna plática, me he venido con la aduana marítima, me he venido con el capitán de puerto, he hablado con algunos regidores que me han permitido hablar con ellos, no he tenido la suerte de encontrar a la alcaldesa para ponerme sus órdenes, espero que pronto su agenda le permita poder platicar. Yo estoy, por supuesto, a la mejor disposición. Ya también, señor gobernador, bueno, tuvimos en México la firma, como salen de un convenio del gobierno de los estados con la coordinación de puertos, donde yo estuve, pues como testigo, acabando de llegar, los dos días que llegué fui a esa reunión. Ayer me invitó a platicar el gobernador sobre algunos temas que le preocupan, muy interesado en la actividad portuaria, como lo vemos, y espero que así tenga esa relación de amistad y de colaboración con el ayuntamiento, tengo confianza que así va a ser. Manzanillo, como saben, es un puerto que ha venido creciendo de manera importante. Crece porque Manzanillo atiende las cargas que vienen de Asia, del Pacífico, de la República del Pacífico, ha arrasado desde hace tiempo ya Veracruz, no porque seamos mejores necesariamente, sino porque el comercio con el Pacífico es mucho más dinámico que el comercio con Europa. Y Manzanillo ha salido de triste a esta situación, sin embargo, sabemos que a la par del crecimiento portuario no ha ido el crecimiento de la ciudad. Ha sido una cuestión de atropello que entiendo que los manzanillenses, me incluyo, nos sentimos afectados en nuestra vida cotidiana. Yo tengo aquí, voy a cumplir 34 años de vivir en esta hermosísima ciudad, y una vez que culmine mi, ah, te estoy yo, bueno, este, es, una vez que culmine esta administración, seguiré aquí en Manzanillo porque es mi ciudad. Y cuando vives en Manzanillo y trabajas y te mueves y convives, pues te das cuenta que, que sí, estamos orgullosos los manzanillenses del puerto, pero nos ha apropiado nuestra vida cotidiana. ¿Por qué lo digo? Porque igual es una instrucción presidencial que debemos de trabajar siempre bajo una visión social. No podemos pensar en crecer el puerto sin considerar a la ciudad, a los pescadores, al turismo, a los habitantes de Jalipa, de Punca de Agua, de Pancho, de todas esas zonas que tenemos que trabajar para que se vean no lo menos afectados, para que no les afecte el movimiento portuario. Entonces, yo me quiero referir mucho más a esa parte, la parte portuaria, que la conozco y la conoce mucho más mi amigo Marlete, que ya me dirá. Pero esa parte de oración por tu ciudad la vamos a atender de manera especial. Yo creo que lo que ha venido siendo Lapi no es que esté mal, pero es totalmente insuficiente solamente hacer algunos concursos de baile o de fotografía y demás, que no es que esté mal que se haga, pero eso no es lo sustantivo. Yo me imagino que la gente de Jalipa debe decir, a mí qué me importa un concurso de fotografía si están atropellando mi comunicación vehicular con la ciudad, con las escuelas de mis hijos, con mi trabajo y demás. Entonces, a mí me queda muy claro que eso debe de cambiar y eso para hoy. No va a ser fácil, no es una cuestión de una semana o de quince días, pero por lo pronto, debemos de caminar recto. Yo tengo, como les decía, casi 34 años en Manzanillo. Aquí se tomaron mis hijas, aquí no soy mi nieta, aquí vivo yo. Y nunca me he sentido, por supuesto, más que los demás. Voy al supermercado, voy a caminar a las cinco de mayo y vivía cotidiano. Bueno, la instrucción por mis compañeros de Lapi es que no se sientan más porque no son más. El cuerpo es un vecino más de la ciudad y así es como quiero y les he pedido a mis compañeros que se sientan. Somos una entidad, sí, muy importante, una entidad, ahí está marcado. Sí, muy grande, muy, muy, muy importante para la nación. Pero antes de que el puerto llegara ya estaban aquí los mazalíenses. Entonces debemos de respetar la vida cotidiana de mazalíenses. Se dice que la AFI no puede invertir afuera del pueblo. Si hay algo de verdad, mucha verdad en eso, pues también es cierto que la AFI debe invertir en todo aquello que afecte el movimiento portuario. Yo no podré tomar acciones para invertir, les decía hace un rato a una persona, una legisladora que me dijo de visitarme, en la colonia de Seguridad Social y en el centro porque está distante a lo portuario. Pero sí creo que debemos invertir, debemos hacer esfuerzo por invertir en todo aquello, insisto, en donde la actividad portuaria afecte a la ciudad. Hay que sustentarlo muy bien, hay que hacer un tránsito primero ante la Junta de Consejo, después ante la comunidad de inversiones de Hacienda, pero sustentándolo bien, justificándolo y peleándolo bien, en la otra ocasión que fui director, lo pudimos lograr y en esta vez lo vamos a hacer de la misma manera. Yo creo que bajo ese principio del buen vecino, de la empresa que hoy me toca dirigir, lo debemos invertir. ¿Por qué me refiero a la AFI como empresa? Porque la AFI es una empresa. Muchas veces yo escucho que dicen que va a recibir dinero de la federación y chabala. No. La AFI vive como la que genera sus propios recursos por el movimiento portuario. Es una empresa. El director no es dueño de ese dinero. Yo no puedo tomar un centavo que no se justifique y que en cierto modo debe de pasar por la Junta de Consejo y de ahí un procedimiento porque el dueño de la AFI es Hacienda y quien nos rige es la SCT. Somos una empresa de gobierno, una empresa para estatal, en donde yo no puedo tomar un centavo que no es mío. Me toca dirigir la empresa que no es mía, pero que debo de llevarla bajo la ley por un buen camino. Y en donde esta empresa que es la que tiene la concesión del puerto, por eso la AFI es el puerto, debemos de invertirse en el puerto y debemos de invertir en todo aquello que nos rodea. Las empresas que dan los puertos son las que hacen que el puerto crees. Nosotros debemos de dotar de infraestructura, de accesos, de todo aquello que necesiten para que ellos puedan desarrollar sus negocios, su trabajo y esa es nuestra obligación. ¿Qué es un director de AFI? Es una persona que debe de coordinarse con, sí, las empresas, los grupos sociales, los políticos locales, los políticos federales, la Universidad de Colima y muchas instancias más, para que podamos nosotros allanar el camino a ellos, los gerentes y por supuesto a las empresas que se desarrollan adentro del puerto y afuera del puerto. Cuando se entiende lo que es dirigir un puerto, no una terminal, el que elige una terminal como las que conocemos, Ocupa, IMCE, SEACO, Pontejón, todas esas terminales están importantes, ellos sí se concentran en su terminal. Pero yo no debo de concentrarme nada más en el puerto. Yo debo de concentrarme en todo aquello en donde el puerto se desarrolla. Esa es la realidad. Es muy fácil venir a dirigir la AFI desde una visión portuaria. Yo creo que la visión portuaria, sí, debe de ser así, pero con una, con una, con un, con un alma social, con un alma manzanillense. Y bueno, me invitaron a dirigir el puerto porque vieron en mi perfil la persona adecuada para conciliar esas dos entidades, esas dos entes tan importantes, la ciudad y el pueblo, porque así es. Y insisto, así siempre lo vemos con el presidente López Obrador, él siempre habla de esa, él tiene una evolución social y a esa vocación debemos dirigirnos. Entonces, es como nosotros vamos a estar trabajando en nuestra administración, es como estamos trabajando desde el primer día que llegué. Insisto, me encontré con una empresa, una AFI muy desordenada en muchos aspectos, con gente muy valiosa, pero ¿qué le ha pasado a la AFI? Han habido tantos cambios de director en tan poco tiempo, como son nueve directores en doce años, que eso le ha afectado al pueblo. Llega un nuevo director, no hay una entrega, con rumbo, los rumbo por rumbo, no ha habido directores que no se juntan con los directivos, con los gerentes, cada gerente iba por su lado porque no había una comunicación, me encontré con un divorcio entre gerencias impresionante. Y bueno, todo eso ha afectado a la AFI, y eso se refleja hacia afuera, ¿no? He encontrado lo que me decía el secretario de Turismo, que no veía, no le daban las facilidades que quisiera, y así con otras personas con las que he hablado, que además yo me daba cuenta, pues yo no vengo de Manzanillo, ¿qué sabe? Entonces, cuando eres director y sales y te quedas aquí, y tenía comunicación con algunos compañeros de la AFI, y te tienes que dar, acá hay otro que me decía la mujer, te tienes que dar por el lado de la boca, porque ya no eres quien para hablar, pero te duele, te duele ver cosas que ves que están sucediendo, que conoces que están mal, pero pues que ya no eres quien para opinar, ¿no? Bueno, la vida me brinda esa oportunidad, y mientras esté aquí, en el tiempo que esté aquí, haré mi mayor esfuerzo por llevar al puerto un buen rumbo, y porque en ese rumbo vaya también nuestra bella ciudad de Manzanillo. Yo creo que esa es la obligación que tenemos. Haremos, insisto, lo posible para que las inversiones que propongamos para el puerto y de la mano con la ciudad no sean autorizadas y las defenderemos a capa y espada para que, porque son bien intencionadas y son a favor de todos nosotros. Yo creo que esa es la introducción, y no sé quién se comentará en tu mano o en tu control, este, para luego pasar a preguntas de que de los compañeros, o por favor. Gracias. 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 Y también aprovecho, antes de pasar muchas respuestas, a través de ustedes, informar y o invitar a los contratistas, proveedores y gente que han tenido el trato con la API, que no duden en denunciar cualquier atropello, cualquier mala actitud que vean en cualquier funcionario de la API. Aquí está el director general a sus órdenes y, por supuesto, aquí está el controlador, para que con toda confianza se acercen al denunciar lo que consideren que sea denunciado. No permitan que se les pida un centavo por hacer su trabajo. Eso aquí parda. Pero no solamente es que nosotros lo hagamos, también le pido a los contratistas, a los proveedores, que no se presten, que la conducción, ¿verdad? Que no se presta la conducción porque la conducción no solamente está del lado oficial, sino también del lado privado, a veces. Entonces, paremos ese interés tan marcado que tiene el presidente de la República. Yo creo que todos nos reunimos, nadie puede criticar esa iniciativa. Ya debemos de parar esa situación y yo estoy convencido que con este gobierno se puede parar, se debe de parar y no está nada más en los funcionarios, sino también en el lado. Entonces, por favor, ojalá en sus notas resalten ese punto. Denuncien, ya sea con su servidor, con el controlador o en la PGL, donde ustedes quieran, denuncien la conducción. Ya estamos hartos todos los mexicanos con eso. Entonces, yo termino aquí la charla y a partir de ahorita las preguntas que quieran, encantados, insisto, la parte operativa de contenedores y demás, que corresponde al licenciado Marlete, la parte de planeación del futuro del puerto. Aquí está el experto que es Juan Carlos. Capitán, gracias. En su periodo 2003-2006, fue como un sello característico al paso por esta administración que hoy recordamos. Fue una promoción y una comercialización hacia lo que es la cuenta del Pacífico, a la APEC hacia Asia-Pacífico, tremenda. Hoy, en esta nueva oportunidad, como usted la califica, ¿cuál será el sello que esté imprimiendo en esta nueva oportunidad, Héctor? Si en aquellos años, como yo diría a la APEC, había la preocupación de que una navidad importante si iba a las rocárdenas, si había un apoyo total al puerto de las rocárdenas por parte del gobierno federal, y me dieron la apertura para que yo, sabiendo que todo el apoyo iba para la NASA, yo sacara el manzanillo delante. Y entonces hubo esa administración en donde me dijeron el director viajero. Bueno, hoy no. Hay mucho trabajo interno por hacer. Hay mucho trabajo por hacer ese condo plan. Hay mucho trabajo por hacer en los accesos al puerto, en los que he venido platicando en estos momentos, en este rato, que es la relación puerto-ciudad tan lastimada. Entonces, en este tiempo, no es necesario viajar. Además, las cosas han cambiado mucho, la tecnología, todo y todo. Ya no es tanto necesario viajar, más es trabajar de manera interna. Entonces van a haber pocos viajes y mucho más trabajo en campos. Capitán, hablando de manera interna, ¿cuántas empresas se encuentran, algún por lo menos se puede decir, ya normalizadas? ¿Cuántas empresas dentro del recinto están pendientes? Hay ejemplos en la Terminal 2 y aquí mismo en San Pedrito, de empresas que no han cumplido con contraprestaciones para ustedes. Que ya tienen un recinto y también el Contralor puede decirnos. Este, ese es un paquete muy grande porque hay que tener primero conviertos a los que somos y después, bueno, cuento también con la ciudad es importante. Omar, ¿no puede decir, Contralor, usted mismo? ¿Cómo está esta situación con las empresas, por ejemplo, a César, que tiene incluso adeudos con las cuotas obreros patronales y con sindicatos? Yo lo digo diciendo a mis compañeros y a algunas empresas que yo con ellos. La API no es una entidad de choque. No somos una autoridad policial. De hecho, no somos autoridad. La autoridad en el puerto es la Capitanía del Puerto y la UNA Marítima. Nosotros somos una entidad que es un trabajo administrativo operativo. Sabiendo que no somos autoridad, no somos una empresa de choque. Lo que hago, lo que estoy haciendo es invitar a acercarse a las empresas para los que estén atrasados, los que tengan un adeudo, escucharlos y pedirse que pongan la enfermedad de corriente, ya sea en documentación o en pagos. Entonces, estamos en esa etapa. Ahorita, difícilmente, Salsa, te puedo decir si tal o cual empresa está incumpliendo, porque también dentro del desorden que encontré es ese. Pero ahorita es una nueva administración y también el presidente ha hablado de borrón y cuantanero. Vamos empezando. No que sí que lo que deba no lo van a pagar. Pero no estamos llegando a cortar cabezas o a cancelar contratos, sino a escuchar y a hacer lo posible por dialogar. Creo que debemos de tener la capacidad, tanto la contraparte como nosotros, de llegar a acuerdos para que eso funcione bien. Ya si en el paso, el siguiente paso, no hay manera, pues ya se contratará algún abogado o una empresa jurídica para que haga un procedimiento. Pero en ese momento, Salsa, la intención, no la intención, la instrucción es vamos escuchando a las empresas para ver qué es lo que ha sucedido y de ahí marcha. Capitán, buenos días. Hoy amanecimos con nuevos datos referente al bloqueo de las arrocárdenas y la relación con la afectación en Manzanillo. Para compartirle algunos, hoy se cumplen 15 días del bloqueo. 95% de la industria de buques portacontenedores ya está afectada, 21 navieras. Se calcula ya 10,500 contenedores acumulados entre patios y también en bodegas, decenas de cargueros fondeados y hablan de la afectación que hay en ambos puertos. Obviamente, Lázaro es el más impactado. ¿Qué posición tiene Api a eso? Porque imagino que aquí, bueno, yo traigo a ver los agentes navieros, aquí hay gente afectada, empresas afectadas por esta situación. ¿Y qué llamado le hace el gobierno de Michoacán a Api Manzanillo? Bueno, por la parte de la dirección, lo que puedo decir, Huerta, es que sí está siendo afectado. Esperamos que el plomo se resuelva. Lo tiene muy claro el presidente, lo tiene muy claro el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Javier Jiménez Ciclino, y por supuesto el coordinador de Puerto Rico. Lo tienen muy claro todos. Las afectaciones detalladas o más detalladas, de acuerdo a las que nos comentará el senador Marlepe, ¿qué pediríamos que se los haga la realidad? Como yo sé que lo están haciendo porque las afectaciones no solamente son los puertos, son los dueños de las mercancías que no les llega a productos perecederos y la planta productiva se puede o se está empezando a detener con un movimiento sindical que está afectando gravemente, gravemente al país. Me parece que no es la manera de expresar sus inconformidades, pero yo tengo esperanza de que ya pronto las autoridades federales lo puedan atender. Y no sé, Omar, si quiere solicitar... Antes de pasarle la palabra al don C. Omar, los maestros dijeron hoy que no se van a levantar, porque se calcula que están pidiendo 5 mil millones de pesos, 500 plazas, eso va para lento. De cerrar en enero, con este mismo problema estamos ya a unos días, y proyectar febrero de esta forma, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? No, bueno. Ahorita, afortunadamente la aduana, como sabes, autorizó un cambio de modalidad de uso de plena, uso de camión, pero eso también es complejo, lo estamos atendiendo gracias al apoyo de la aduana. Sin embargo, nos está fijando todavía más. Si esto continúa, sí va a ser un... Está siendo ya un gran problema, insisto, no solamente para los puertos, no solamente para la logística misma, sino para las empresas, el producto de los humanos. ¿Tenemos suficiente capacidad de autotransporte para mover y cerca del 30% que era movido por el tren? Mira, estamos teniendo problemas en cuanto a... Estamos teniendo problemas en cuanto a la... No.